Mira enfrente Tienes la misma tierra y la misma gente Pero mira enfrente El viento sopla las mismas nubes Mira enfrente Tienes la misma tierra y la misma gente Pero mira enfrente El viento sopla las mismas nubes Barpadea una lágrima Sobre mi rostro Tanto me quema, me quema, me quema Y me queda el silencio Como una brisa marina asesina Como la rabia que espuma el mar En la tierra como tú Llorando en mis brazos Cuando te vas pa' otro camino Pero mira enfrente Tienes la misma tierra y la misma gente Pero mira enfrente El viento sopla las mismas nubes Mira enfrente Tienes la misma tierra y la misma gente Pero mira enfrente El viento sopla las mismas nubes El viento sopla las mismas nubes Llanto que borda la frontera Mar, amar, amar Guamá Rápiame mi niño Que te está llevando libertad Ese barco que duerme en el fondo Y ahora quisiera decirte cuántas veces grité Pero el agua se comió tu nombre Fuiste hombre caído Recuerdo que aquí está tu madre llorando Tu madre llorando Te escribo esta carta aunque nunca llegará Me faltan palabras para decir que te vas Te escribo esta carta aunque nunca llegará Y aquí la mojo donde duerme tu vida Te escribo carta aunque nunca llegará Me faltan palabras para decir que te vas Te escribo esta carta aunque nunca llegará Y aquí la mojo donde duerme tu vida Pero mira enfrente Tienes la misma tierra y la misma gente Pero mira enfrente El viento sopla que sopla que sopla que sopla que ¡Ey! Mira enfrente Tienes la misma tierra y la misma gente Pero mira enfrente El viento sopla las mismas nubes Vivit en Brick 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 Vivit en Brick